Si hay algún otro factor que esté provocando esta situación. Sí, bajó el ritmo de llegada de vacunas. Hay disponibilidad, pero también podemos probar que han llegado menos vacunas. ¿Por qué no pones la lámina de ayer sobre la disponibilidad de vacunas? Eso nos ha bajado el número de personas vacunadas. Sí bajó el número de vacunados, pero es porque no hemos tenido disponibilidad suficiente de vacunas. Ya se va a ir resolviendo. Lo de ayer, cuando informen, van a ver que fue algo excepcional, vacunación. Pero es importante aclarar, nosotros no hemos parado, la vacunación es fundamental. ¿Por qué es importante la vacunación? No, porque puede haber un rebrote, una nueva ola de contagios. No estamos confiándonos. Y ayer precisamente hablamos de eso, de que no podemos desmontar toda la estructura o toda la infraestructura hospitalaria de atención a enfermos de COVID, que tenemos que estar pendientes, observando el comportamiento. Eso es una. Dos, presentar un programa de tratamientos. Ahora tenemos ya más conocimiento de cuáles son los medicamentos que ayudan. Y tres, seguir con la vacunación. Porque el rebrote, el aumento en contagios está relacionándose con el clima y no queremos que nos llegue el periodo de lluvias, el invierno y se vaya a activar de nuevo la pandemia. Entonces, estamos trabajando en eso y tenemos como meta terminar de vacunar en octubre, aún con una dosis. ¿Todas las vacunas que han llegado al país se han utilizado? Todas. Y ahí en tránsito hay vacunas en los estados, pero es normal. Pero es esto, miren. Y esto no lo hice ahorita.